Al finalizar la escena, bajaron de la colina para ver un show que darían en la fuente mágica de Mongeau. Esta fuente arroja 2.600 litros de agua por segundo, acompañada de luces LED y música. Así que, sí, era un momento muy romántico, en estado de turistas. El show estaba a punto de terminar cuando de repente, la fuente se encendió con los colores de la bandera LGBT+, y ese era el momento perfecto que Gaby había estado esperando. Así que, en medio de un mar de gente, Gaby se arrodilló y dijo, Dizzy Petronisky, te amo con toda mi alma y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. You're my soulmate and I want to spend the rest of my life with you. ¿Te quieres casar conmigo? Y dije, no. Fin del video. Estoy jugando, personitas. Obviamente, me dije que sí. ¿Qué onda, personitas? ¿Cómo están el día de hoy? Personitas, quise iniciar este video con esa parte de un antiguo video en el que yo les contaba que Gaby me había pedido matrimonio. Si no lo han visto, aquí se los dejo, vayan a verlo. Gabriela me pidió matrimonio en Barcelona y le dije que sí, porque había un chingo de gente, ya se había encado y no había otra opción. Así es, personitas. Me voy a casar con esta vieja que está aquí. No lo puedo creer, no puedo creerlo, lesbiana que soy. No puedo creer que alguien se quiera casar conmigo. Sí, ni yo puedo creer que alguien se quiera casar conmigo. Qué chido. Ay, qué chido. La verdad es que sí puedo creer que alguien se quiera casar conmigo, pero no esperaba que fuera alguien tan guapa y chida como Gaby. Espero que fuera alguien promedio. Cuando conocí a Gaby, dije, de aquí soy, la tengo que amarrar, porque mujeres así no hay muchas en el mundo. Yo también le hice un amarre, así que estamos amarradas mucho. No, a mí la única forma de amarre que me gusta es por las noches, en la cama, con un latigo y música fuerte. Y la verdad, personitas, es que desde que la conocí me quería casar con ella, pero pues no podemos caer en el estereotipo. No podemos ser tan lesbianas, así que me tuve que esperar. No solamente quería hacer este video para contarles que nos íbamos a casar, porque eso ya muchos de ustedes lo saben. A mí me encanta mencionarlo en todas partes, todo el tiempo. Quería hacer este video para compartir algunos detalles con ustedes. Algunos detalles que no van a ver en ningún otro lado, porque solamente los vamos a publicar en este video. No crean que pueden ir a Instagram a verlo. Esto es exclusivo de mi canal, para las personitas preciosas, que estamos aquí, más de 300 mil. Personitas, mi novia ante la cámara solo puede ser un comediante, así que cuando hablamos de temas serios, vean. Habla más un muerto. Es que yo no soy presentadora, yo nunca hablaba así como... No somos presentes. Cepillín, ¿cómo has estado desde... ¿Eso te parece que es lo que yo hago ahorita? Es un talento, definitivamente. ¿Que le hablo a Cepillín? Cepillín ni siquiera está vivo ya. Cepillín está vivo. El primer detalle que queremos enseñarles, personitas, es los bocetos de nuestros vestidos, porque ya están listos. Bueno, los bocetos, no los vestidos como tal, simplemente los dibujitos, pues. ¿Qué es boceto en realidad? ¿Qué es boceto? Esa palabra, boceto, es el esposo de Laura Bozo, la que hace los shows en México. Ese es el señor boceto y él los envía, todos los dibujos del mundo los tiene que aprobar él. Eso es lo que pasa. Este es el vestido de Gaby, la verdad es que yo estoy muy enamorada del vestido de Gaby. Se va a ver muy guapa. Se va a ver preciosa, ¿están de acuerdo? Yo quería usar ese vestido, pero es que Gaby me ganó la idea primero, se le ocurrió a ella, súper cool. Y pues ya después para no andar, sí, yo quería algo así, algo por el estilo, pero para no andar de copiona, porque siempre dicen que parecemos gemelas, no podríamos ir como gemelas a la boda, ¿se imagina? Es que siempre que hago algo chido, ella lo quiere hacer. Casi siempre. Sí, la verdad es que soy muy copiona, seguramente, mi amor, chingue a tu madre, por Dios. Estoy segura que se va a ver súper guapa. Imagínense a Gaby, es que me explota la mente cada que lo pienso. Nada más imagínense a Gaby en su vestido blanco, todo precioso, caminando hacia el altar en sus tacones preciosos. Y me caigo, y se cae. Es que, personitas, cada que lo pienso, lloro. Y ya estoy hasta la madre de llorar, de hecho, por eso ni sé si voy a ir a la boda. Ni sé si voy a la boda, porque si voy, voy a llorar y a mí no me gusta que me vean llorar en público. En cuanto a mi vestido, les voy a enseñar la imagen, pero no es realmente el que voy a usar, porque yo, personitas, soy muy rara y la verdad es que cambié todo el diseño, lo cambié. Los diseñadores se portaron súper preciosos, personitas, y sin problema me cambiaron absolutamente todo. Porque yo tenía una idea y luego tenía otra, y ahora, de hecho, ya tengo otra, pero ya no hay momento de cambiarlo. ¡Suscríbete! Este es la primera idea del vestido que yo tenía en mente, y no tengo dibujo del otro, así que no se los puedo enseñar. Pero no se preocupen, personitas, ya lo verán en determinado momento. En el video de nuestra boda, porque claro que va a haber un video de nuestra boda. De hecho, es una de las preguntas más comunes que tenían. Obviamente va a haber un video porque creo que esa es la única forma de que nosotros podamos llevarlos con nosotros o traerles un pedacito de lo que vivimos de alguna forma. Un taquito de nuestra boda para ustedes. Esta es nuestra forma de compartir con ustedes y agradecerles por todo el amor que nos han dado desde que salimos del clóset, desde que les dijimos que estábamos juntas. Nos han querido tanto, personitas, y David se ha vuelto algo tan bonito y tan importante para la comunidad que creo que se merecen totalmente que les traga un video súper detallado de la boda. Así que estén pendientes porque, de hecho, en la luna de miel voy a andar editando el video en chinga y todo. No es cierto. En nuestra luna de miel obviamente vamos a estar disfrutando y Gaby va por primera vez a dejar su virginidad de lado. Entonces, eso también es muy importante para nosotros. Tenemos que concentrarnos mucho ese día. ¿Ya compraste tu sábana para ese día? Mi sábana con el ojito a la antigua. Por cierto, personitas, quiero aprovechar para agradecerle a nuestros diseñadores. Les vamos a dejar aquí sus páginas de Instagram para que vayan a seguirlos. De verdad no tienen una idea de los diseños que se avientan. Son espectaculares y estamos súper, súper agradecidas porque aceptaran hacer nuestros vestidos. La verdad es que no nos imaginamos a nadie más a cargo de algo tan, pero tan importante. Vayan a seguirlos a sus cuentas de Instagram. Y ya que estamos hablando de ir a seguir, también les dejo esta cuenta. Él es nuestro wedding planner, personitas. Para que tengan alguna idea de lo que van a ver. Exacto, para que tengan idea de cómo va a estar nuestra boda. Les voy a dejar su Instagram aquí para que vayan a stalkearlo y se den cuenta de los diseños que hace, personitas. Es increíble. Es impresionante, les va a volar la mente también. Así como cuando yo veo a Gaby en el vestido, así me vuela la mente flor y a la orquídea con sus decoraciones. Esto, personitas, es otra de las cosas que les queremos enseñar. Las boobies de mi novia. Vean esto, personitas, y dice ahí. Gracias por celebrar con nosotros. Y se preguntarán, ¿qué es eso, Daisy? Ah, bueno, cuéntales, mi amor, ¿qué es? Porque la verdad es que grabar y hablar no se me da. Estos tickets los vamos a pegar en nuestro... ¿Cómo se llama? Recuerdito. Se llama como un recuerdito al que le das a los invitados. ¿Se lo vamos a enseñar hoy? No, eso no. Solamente les podemos enseñar el ticket. Ya después. Pero es un recuerdito hermoso que vamos a pegar. Sí, está muy cute. Chéquense esto, personitas. Mi amor, por favor, haznos los honores. Abre la caja. ¿De quién son estos? De Pandora. Esos son de mi novia preciosa. Son, ¿qué creen que son, personitas? A, pastelitos. Son unos pastelitos. B, un chingo de abejas. C, zapatos de boda. Esto es algo muy importante para nosotros, personitas, porque la marca de zapatos, Bella Bell, se enteró que nos íbamos a casar y decidieron enviarnos este regalo. Oh, my God, personitas, vean esto. Vean esto. Es que no saben lo cómodo. Quiero ir al antro con ellos. Son súper cómodos, de verdad. Quiero ir a la tienda. Y la bebé no va a misa, para que sepan. Imagínense, hasta misa quiere ir con ella. Chéquense qué hermosos están. Vean el detalle de estos zapatos. Por supuesto que también les vamos a enseñar los míos. Mi amor, nos hace el honor, por favor, de abrirlos también. Vean bien su bolsita, toda preciosa. Vean, chéquense. Elegancia, qué elegancia la de Francia. A ver, mi amor. Sí, la verdad es que lo único feo aquí son tus manos. Ay, ya sé, perdón. La lesbiana. Chéquense esto, personitas. Chéquense esto. Vean nada más. Estos son mis zapatos. Son un poquito diferentes, pero tienen alguna similitud, definitivamente, porque vienen bordados también a mano. Por ejemplo, tienen tacones los dos. Los dos tienen tacones, aparte que estúpida eres, mi amor. Los dos son blancos. Dato curioso que ustedes no saben, mi tacón es 0.5 inches más grande que el de Gaby. Bomba, me voy a ver más alta. Bomba. Siempre tienen que hacer una competición contigo. Bomba, 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 competición. Bomba. Bueno. ¿Sí? Estoy loca, mamá, ayuda. Personitas, esto nos hace mucha ilusión. Chéquense nada más. Ustedes saben que en todas las bodas tiene que haber un guestbook, ¿no? El libro donde la gente llega y firma y dice, Patricia Estrella estuvo en tu boda. Bla, 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 bla. Chéquense este, personitas. Es nuestro guestbook, pero los invitados tienen que firmar aquí su nombrecito, en este corazoncito todo precioso. Aquí va a ir una foto de Gaby y yo, así toda gigante. Aquí va a estar Gaby encuerada, aquí va a estar Shubi encuerada, acá va a estar Billy con su novia, que es una cobija. Y aquí, personitas, en esa rayita de canela que ven aquí, esa, ahí es donde los invitados echan su corazoncito, diciendo que estuvieron en nuestra boda, boda de Ivy. Esto, personitas, es nuestro favorito. Mi amor, por favor, enséñales. ¿Están listos para ver esto? Esto es el cake topper, lo que va arriba de nuestro pastel, que, por cierto, está... ¡Delicioso! Vemos a dos lesbianas, una de ellas soy la más guapa. Pero es la que trae el pelo suelto, porque... Ah, es que este, espera, es un detalle que todavía no saben, pero Gaby va a traer el pelo suelto en la boda... Como Gloria Trevi. Como Gloria Trevi, va a traer su pelo suelto. Y yo voy a traer el cabello recogido, así que pues yo soy esta. Y Gaby se supone que es esa. Estos de aquí de al lado son Billy Shubi, ¡Personitas! Ahí está el gordo de Billy, así se para, personitas, igualito. Aquí está Shubi, siempre detrás de Gaby. Esta no era la idea original que yo tenía, yo esperaba como monitas más en tercera dimensión, pero pues es todo lo que encontramos y es con lo que nos quedamos, porque aparte está muy bonito, ¿no? Yo ya me veo lamiendo el pastel de estos palitos. ¡Lámbeme esta, mi amor! Bueno, personitas, eso es todo por este video. Gracias por verlo, gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta historia, David. Los amamos. Estamos un poco cursis, porque la verdad, a mí, por ejemplo, sí me pone muy sentimental saber que me voy a casar con el amor de mi vida. No sé. Ya quedan menos de dos meses, mi amor. Los amamos muchísimo, personitas. Gracias por dejarme ser parte de sus vidas con mi Comedia Oscura. Gracias por dejar a Gaby ser parte de sus vidas con su Española Medias. Y aunque un poquito tarde, personitas, este es mi especial de Pride. Me estuvieron preguntando que si iba a ser algo especial por Pride. Sí, voy a hacer algo muy especial. Voy a llevar a un chingo de gente católica a una boda lesbiana. ¡Ah! Les mandamos un súper beso y los vemos hasta el próximo video. ¡I love you! Tal vez en el próximo video ya seamos futuras esposas. No, güey, no mames. No mames. Gracias por ver el video.